Tiene la mayoría de las alcaldías, tiene el gobierno del Estado, hay mayoría en el Congreso y en este ejercicio, bueno, pues algunos partidos políticos empiezan a construir estas alianzas para hacerle frente al PRI. Acabamos de pasar un proceso electoral en donde el PRI con sus aliados ganó 8 de los 9 distritos federales, electorales, entonces yo creo que es un ejercicio natural. Por las vísperas se conocen los días, ¿pudiera ser una forma de que se den las cosas en los 2016? Probablemente sí, mucha gente auguraba que en el 2015 el iba a ir mal al PRI, hay un desgaste natural en todo ejercicio de gobierno.